Desde la Fundación Ecopaz, consideramos que la labor que viene desempeñando nuestra gobernadora Elsa Noguera es extraordinario. Su trabajo ha llegado a los 22 municipios del Departamento del Atlántico. Ha dialogado con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, para conocer de cerca, de viva voz, sus necesidades y ver cómo se plasman las alternativas para solucionar estas situaciones. Doctora, síganos ayudando para sacar a este pueblo adelante. Doctora, usted es una berraca, doctora. Elsa Noguera me dio a mí semillas, me dio fertilizantes para poder sostener a mi familia. Estoy agradecido de ella. Una doctora que ella cumple, la gobernadora que cumple. Joda, que ella va para adelante. Elsa Noguera, espero que siga así porque se está portando bien, oye. Y gracias por todo lo que ha hecho por nosotros.